Honduras se ratificará el próximo año tratados de libre comercio con los países de Sudamérica y otros, esto con el fin de atraer la inversión, según las autoridades. Pero tenemos nosotros acuerdos de libre comercio con Colombia, con Perú, con Chile, tenemos pendiente lo que tiene que ver con Ecuador, tenemos con México, tenemos con Centroamérica. ¿Esto para qué serviría? Bueno, Honduras está siendo invitada a entrar como observadora, como miembro pleno de estructuras como lo que es la Alianza del Pacífico, que hay que recordar que el canciller Reina estuvo recientemente en México en una reunión muy importante sobre el tema. También tenemos invitaciones en el caso de Mercosur para acercarnos como observadores, O sea, Honduras, yo creo que la llegada de Semara Castro ha generado un ambiente de confianza en el tema de la apertura de mercados y relaciones comerciales. Se recomienda al gobierno no vender imagen falsa a nivel internacional. Esto porque la realidad a veces refleja otra historia. En realidad, si somos capaces, primer punto, de actuar y no solamente portar una imagen de que estamos en realidad fortaleciendo un Estado de derecho, pero al mismo tiempo que estamos luchando contra la inseguridad y que tenemos políticas macroeconómicas estables para reducción de la pobreza y reducción al mismo tiempo de la violencia. Con eso, de una u otra forma, se crean condiciones para que venga alguna inversión, para que genere empleo y reduzca pobreza. Esto no se trata de alianzas con gobiernos por afinidad ideológica. Aseguran desde el gobierno, sino abrir las inversiones cerradas por las autoridades del gobierno anterior. Primero, al interno de la región, no solamente querer abrir mercados con Europa o con los Estados Unidos, pero por otra parte, también en enero tenemos la cumbre de la CELAC, que es la comunidad de Estados Unidos de América Latina y el Caribe, donde lo que tenemos que buscar es que, es cierto, hay que fortalecer relaciones, tenemos relaciones económicas importantes con Corea, me toca a mí estar en Japón ahora en el mes de enero. Sin embargo, los países asisticos son un apaleado importante, pero hay que fortalecer el mercado centroamericano, caribeño y de América del Sur. Se espera que la presidenta Xiomara Castro aproveche su visita a Brasil para reunirse con presidentes de otros países y así atraer la inversión a Honduras, algo que es urgente. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!